¿Qué plan? Voy a brincar esperando no matarme. ¿Por qué no me vas a tener aquí? Y ya me vuelve en la grada. ¿Y qué decían de la primera mujer en México que tiene el reto para hacerlo? Soy piloto de Motocross y ya. ¿Cómo ves las rampas de metal? De miedo llegas y se ven así, paradas.